En poco más de dos semanas se llevarán a cabo las elecciones para la rectoría de la Universidad de Concepción. Quien se alce como rector o rectora tendrá la misión de dirigir los destinos de la Casa de Estudios durante los próximos cuatro años. Y tras las entrevistas realizadas en enero, este martes comienzan los debates en el Campo en Los Ángeles. El equipo de TBU ya está desplegado en la provincia de Bio Bio, afinando los últimos detalles para un programa que permitirá conocer en profundidad las propuestas e ideas de las y los cinco candidatos. Empezamos hace ya prácticamente tres meses con entrevistas a cada uno de los candidatos y las candidatas especiales a través de los medios UDEC, Diario Concepción, La Discusión, también en la radio UDEC y por supuesto en nuestro canal. Ahora es la etapa de los debates, lo más atractivo, lo más sabroso, lo que espera toda la gente en donde se van a confrontar las ideas. Así que estamos con mucha energía, con hartas ganas y por supuesto queremos transmitir todo lo que los candidatos y candidatas piensan para poder dirigir la universidad en los próximos cuatro años. Los debates han sido producidos por los medios UDEC y abordarán temáticas relacionadas con el ámbito universitario, como la investigación en pregrado y posgrado, la vinculación con el medio y sin dejar de lado los temas nacionales relacionados con la educación superior. Nosotros como TVU salimos hoy día, el equipo con el móvil, hacia Los Ángeles, que va a ser el primer debate. Allá lo vamos a realizar en el auditorio del doctor Manuel Ríoseco. Ya está la previa, está armado. Nosotros llegamos hoy día a hacer las instalaciones de todo lo que significa la técnica, ¿no es cierto?, para la transmisión, hacer las pruebas, los enlaces y todo eso. Y mañana parte otro equipo, ¿no es cierto?, somos alrededor de 12 personas que vamos a hacer el equipo técnico en general para hacer la transmisión desde Los Ángeles. Los debates se transmitirán en vivo por las pantallas de nuestro canal, además de las diversas plataformas de los medios de la Universidad de Concepción.